Bien, gracias Francis, Carolina, Yerlian y al equipo de producción de este programa que nos permite llegar a ustedes cada día con toda la calidad de que es posible esta diaria producción informativa. Miren, uno a veces cree que lo ha visto todo, pero aún nos queda mucho por ver, como decía un famoso eslogan político. Bueno, yo quiero poner ese videíto que mandé a la tabla, por favor, para explicarle qué es esto y para que ustedes vean cuál es mi asombro. Adelante, vamos a ver el video. Ah, sí, sí, ok, está bien, está bien, perfecto. Yo me asombro porque este video se trata de un video hecho en la cárcel de Higüey. Es una cárcel, es un recinto carcelario del viejo modelo. Como ustedes saben, las cárceles dominicanas, en las cárceles funcionan como dos tipos de modelos paralelos, que son el viejo sistema, el viejo modelo y el modelo de los centros de corrupción y rehabilitación. Vamos a verlo desde el principio, por favor. No me permiten ver. Oígame, hey, 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 tranquilo. Yo voy a proponer dos candidatos. El que ustedes digan, ese me voy a oponer. Hay dos candidatos. Uno se llama Marconi y el otro se llama Joan. Joan, 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 Joan ¡Aplausos! 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 Estamos claros en eso que Joan ¡Joban! 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 ¡Mire! ¿Qué es lo que yo? Bueno, ese señor ¡Ese señor de la camisa amarilla! que está ahí es el director de la cárcel pública de La Vega no fue en Higüey, es en La Vega esto y Joan y Maconi son dos presos y se estaban disputando ser el preboste de la cárcel la elección por aclamación que ustedes acaban de ver ahí era el probó de la cárcel señores yo pensaba que lo había visto todo en mi vida pero parece ser que yo no voy a morir de espanto parece que Joan no va a querer salir de ahí cuando termine su condena va a cumplir un año el gobierno y cuando entró yo recuerdo eso está ahí en los titulares dijeron de una reforma penitenciaria en el país entero donde está Roberto Santana dirigiendo ese proceso ¿hay alguna información de ese proceso? no, no se ha vuelto a hablar de eso en realidad eso implica una erogación bastante fuerte de recursos que no por ejemplo Radamén Jiménez tuvo la dicha de que el presidente de la república le tenía mucha confianza y cada vez que necesitaba una partida adicional para terminar la cárcel de aquí de allá de acuyá pues el dinero aparecía y él pudo Radamén en época de Radamén se hicieron como nueve o diez centros de corrección centro de rehabilitación CSR centro de corrección y rehabilitación tal cosa se hizo Anamuya en Higüey se hizo San Francisco aquí se hizo La Vega porque en La Vega están funcionando los dos sistemas como aquí que está funcionando la fortaleza Duarte que es el sistema tradicional y está funcionando el CSR de Vista del Valle y así por el estilo en definitiva señores eso que ustedes ven eso que ustedes ven es la corrupción carcelaria al más alto nivel porque ustedes saben lo que hacen esos prebotes ese prebote lo que hace es que le cobra a todo el que llega le cobra un espacio un espacio que no es de él un espacio que es la cárcel un espacio que él no tiene pero por el hecho y que cada uno de ellos debe tener verdad exacto y que por el hecho de estar ahí y de entrar y de tú estar ahí tranquilo sin que te molesten yo te voy a cobrar pero no se crean ustedes que le cobran que cobran poco no se crean ustedes que son mil pesos y que entran una muchachona también si eso también se cobra todo se cobra te entran whisky te entran whisky te entran una mujer tu esposa o tu novia o tu concubina o una prostituta puede ser lo que tú quieras te entran whisky también droga todo eso pasa y pasa sobre la vista de la custodia militar que regularmente en esos centros tradicionales el ejército nacional que lo da y de la custodia o de la dirección civil que es la que nombra la procuraduría general de la república a través de el sistema carcelario tradicional la dirección nacional de prisión entonces estos señores esa gente sale de ahí millonaria aquí hubo uno aquí hubo uno que tenía finca compró finca casa tenía buen vehículo incluso incluso se publicaron una vez unas fotos muy sensacionales con una sensacional chica que ha estado muy ligada a los medios de comunicación hasta eso entonces eso es corrupción al más alto nivel y miren lo que pasa yo espero que la procuraduría buena reforma si buena reforma yo espero pero bueno eso es democracia yo espero que la procuraduría tome cartas en este asunto y por lo menos traslade para no decir que lo voten porque tal vez no lo van a votar pero que por lo menos traslade al director civil de la cárcel que era ese señor de la camisa amarilla no sé si le vieron colgando aquí un carnet el carnet ese es el carnet de la procuraduría eso es una eso es una manifestado no hasta ahora no pero eso es una afrenta yo no solamente lo cancelo yo lo meto preso por intento de corrupción porque olvídese que parte de que va a conseguir pero tú crees que yo tiene que llegar a los bolsillos del director pero no se habló de la reforma penitenciaria de que va a ser un modelo único en el país en el mundo señores nosotros terminamos nos vamos gracias nos vemos mañana